Hola, ¿cómo estás? Yo soy Isaac Calderón, psicoterapeuta transpersonal y profesor de danza primal. Te quiero compartir que me siento muy contento por haber sido invitado a participar en este Congreso Internacional de Flores de Bach en Aijic, este octubre de 17 al 20. Y estoy muy emocionado porque vamos a tener la oportunidad de compartir la danza primal, una metodología desarrollada por Daniel Taropio, en donde lo que busca principalmente es conectarnos con nuestra esencia, con nuestra esencia primordial, con lo primero. En este sentido creo que converge mucho con la mirada de la terapia floral. La idea es que a través del cuerpo, a través de movimiento, a través de sonidos, a través de gestos, podamos acceder a lo que nosotros nombramos como capacidades básicas, que tienen una estrecha, muy estrecha relación con los centros energéticos o chakras, denominados por el yoga tradicional. Y vamos a hacer un recorrido por estos siete centros energéticos, siete chakras, y para tener la oportunidad de manifestar en cada uno de estos niveles de conciencia o chakras, cómo está nuestro ánima, cómo está nuestro ánimos, es decir, cómo está nuestro masculino, nuestro femenino. Va a ser una danza, un taller, en donde podamos explorar la totalidad de nosotros, nuestro masculino, nuestro femenino, y esto va a ser un recorrido a través del cuerpo, conectando con el alma, con la psique. Así que te espero en este Congreso Internacional de Flores de Bar, en Ajijic, en octubre. Será un encuentro maravilloso, ya que está siendo preparado con muchísimo amor.